Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy les compartiré esta página para explorar la geometría. Recuerden que en el primer comentario del vídeo dejaré el link de acceso a esta página. En la parte izquierda encontramos algunas figuras geométricas que puedo arrastrar al tablero, como triángulos, rectángulos, cuadrados, el rombo, el trapecio, el hexágono. En la parte inferior encuentro los íconos. Este ícono me permite borrar todo. También tengo una parte para elegir un contorno para rellenar. Entonces tengo algunas figuras de animales, figuras geométricas, el auto, varios objetos para realizar con mis estudiantes ejercicios de rellenar con las figuras geométricas que acabamos de ver. Un ejemplo claro puede ser este, donde el barco lo relleno con figuras geométricas y discrimino algunas de ellas con colores diferentes. Acá podemos trabajar muchas cosas con nuestros estudiantes para desarrollar el pensamiento espacial y geométrico. También voy a arrastrar esta figura. Puedo cambiar aquí en la parte inferior la cuadrícula. Voy a elegir una cuadrícula cuadrada y voy a medir sus ángulos. Entonces lo que hago es ir acá simplemente al transportador, doy clic, tomo en la parte oscura del transportador y la ubico sobre la línea. Entonces la parte izquierda puede aumentar o disminuir su tamaño, el tamaño de esta línea, para marcar el ángulo. En este caso me doy cuenta que estoy midiendo un ángulo de 120 grados. Entonces ahí puedo medir cada uno de los ángulos, ¿cierto? Ángulos agudos, ángulos rectos, obtuso, llano, etcétera. Con este tipo de transportador puedo medir todos los ángulos de las figuras. Acá puedo tener el zoom para alejar, acercar. También tengo un visualizador para tapar. Simplemente lo tomo a la esquina para ocultar cualquier tipo de ejercicio y posteriormente visualizarlo. Incluir valores. Entonces tengo acá, por ejemplo, 2 centímetros. Coloco 2 centímetros y puedo colocarle un color. Puedo disminuir su tamaño. Entonces voy a hallar el perímetro. En este caso puedo duplicar dando clic y lo puedo arrastrar y ubicarlo en cada uno de sus lados. 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros e inclusive agregar también la P igual. Entonces nos daría 12 centímetros, ¿cierto? Ese sería el perímetro de esta figura. 6 lados, 12 centímetros. Entonces puedo arrastrarlo. Puedo hacer varias cosas con esta aplicación. También está la parte de texto para incluir algún tipo de título. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, figuras geométricas. Figuras geométricas. Listo. Bueno, lo puedo arrastrar, ¿cierto? Lo puedo ampliar. Y lo voy a dejar, en este caso, en esta parte superior. Voy a agregar, por ejemplo, un cuadrado, ¿cierto? Recuerden que acá puedo girarlo dando clic sostenido. También puedo duplicarlo. Entonces, en esta parte puedo eliminarlo. Si le doy clic al bote de basura, lo elimino. Lo duplico dando clic, ¿cierto? Y lo elimino en el bote de basura. Lo selecciono y lo elimino. Listo. Recuerden que acá pueden medir sus ángulos. Entonces, al transportador de la parte oscura, simplemente ubican la línea y nuevamente acá estamos midiendo el ángulo de este cuadrado, por ejemplo, ¿cierto? Ángulo de 90 grados. Tenemos que el cuadrado tiene cuatro lados, cuatro ángulos, cuatro vértices. Entonces, sus ángulos tienen la misma medida. Listo. Ya en el caso de hacer cualquier actividad con este tipo de figuras, puedo compartirla. Entonces, en la parte inferior, en la parte derecha inferior, puedo darle clic, compartir la imagen, guardarla, copiarla, copiar un enlace o con el código. Entonces, si le digo guardar imagen, simplemente me la guarda en mi equipo. Yo la puedo visualizar dando clic y me va a abrir inmediatamente esa imagen en mi ordenador. La voy a poder enviar a través de cualquier plataforma que esté trabajando con mis estudiantes. También mis estudiantes me pueden enviar el enlace de la actividad copiando aquí el enlace y anexándolo a través del WhatsApp o de cualquier tipo de plataforma, Microsoft, Google Classroom, etc. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!